Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz memorial de Santa Isabel de Hungría. En el Evangelio de hoy, escuchamos una historia sobre la conversión. Esa es la conversión muy poderosa de Zaqueo. Y lo que vemos en esa historia es, Zaqueo tiene un encuentro con Jesucristo. Y el fruto de ese encuentro con el Señor, es decir, la conversión que tiene, es que Él muestra un deseo a dejarse de sus riquezas y sus tesoros, su dinero aquí en la tierra, y usar todo eso a aliviar las necesidades de los necesitados, de los pobres. Y eso es lo que Zaqueo dice a Jesús. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Entonces, con eso podemos ver que esa conversión de Zaqueo es una conversión auténtica, porque podemos ver los frutos de su conversión. Y hoy quiero enfocarnos en la segunda frase que Él dice. Él dice, dice, si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Esas son unas palabras muy importantes y nos enseñan algo sobre el séptimo mandamiento de Dios. El séptimo mandamiento es, no robarás. Y usualmente lo que significa cuando hemos robado o tomado algo que no es de nosotros, nosotros tenemos que confesar ese pecado, pedir perdón del Señor por hacer hecho eso. Pero también tenemos que hacer lo que se llama la restitución. Hay que regresar en la manera que podamos a lo que hemos tomado o robado. Ese es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En virtud de la justicia conmutativa, esa es la justicia que pertenece a la comunidad, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. Y luego dice, hablando sobre el Evangelio de hoy, Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución. Si en algo defraude a alguien, le devolveré el cuádruplo. Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno, están obligados a restituirlo o de devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Leo dice, Están igualmente obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se han aprovechado de él a sabiendas. Por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado con cubierto. Ok, entonces, muchas palabras. Pero lo que está diciendo es que si hemos robado, tomado algo que no es de nosotros, hay que pedir perdón en primer lugar y luego hacer restitución, regresar lo que hemos tomado. Pero eso es lo que usualmente pasa. Una persona viene a la confesión y ya ha pasado muchos años desde que robaron algo. Lo que tomaron no está. El dinero, ya han gastado ese dinero. La comida ya han comido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer la restitución? Bueno, el consejo en general es eso. Hay que pensar en lo que has robado y aproximadamente cuánto costó esas cosas o esa cosa, cuánto dinero robaste. Y luego hay que regresar, es decir, donar esa cantidad de dinero a una organización que ayuda con los pobres, a un necesitado directo o se puede ponerlo en la colecta, en la santa misa. Pero la idea en general es que hay que donar esa cantidad de dinero en total o un pago a la vez hasta que llegas al total, ¿no? Ok, ese es el consejo. Y otra vez, esa es una demostración de una conversión auténtica. El saqueo tiene esa preocupación para los necesitados. Esa es evidencia de su conversión. Y nosotros también necesitamos tener esa evidencia, esa, ese, bueno, una conversión auténtica, esos frutos. Vamos a María. Ayúdanos, madre. En primer lugar, unirnos más con su hijo Jesús. Amarlo mejor y luego mostrar esa conversión por los frutos de la conversión, preocupación, deseo de asistir a los necesitados. Y si hemos robado algo, ayúdanos a regresar lo que hemos robado.